Pero esta música, ¿Por qué no se toca en vivo? A ver, toca en vivo No, pues ¿Quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar, compadre Y ahí está Y ya hace 20 años Hay lo que tengo y siempre me gusta mucho, ¿verdad? Hay lo que tengo y siempre me gusta mucho, ¿verdad? Hay lo que tengo y siempre me gusta mucho, ¿verdad? Hay lo que tengo y siempre me gusta mucho, ¿verdad? ¿Vale? Yo soy de la Pimpani No soy de la Pimpani No, no, no Y en el nuevo milenio Sigue cabalgando triunfante El rebelde de la cordeón Celso Pilla Y su ronda Bogotá ¡Wee-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Y desde Monterrey Una cumbia colombiana Para todo el mundo Lina Emociona y suena Cita Agua y repotema Venga Como quiera y muela Mientras A que se menea A que se menea Y un saludo Para todos Mis seguidores Máximo respeto a la campana Celso Pilla Yes Yes In that area Cumbia Sonidero 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 nacional Sonidero nacional Tarareando al compás Salido del barrio Bailenando freestyle Sonidero nacional Tarareando al compás Salido del barrio Megamexical 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 Fertama El fio La cabeza buena Sobre Melodías baña Ella Como quiera y muela Mientras A quien se menea A quien se menea A quien se menea A quien se menea Y para mi buen hermano Lalo y sus cuatro cuerdas mágicas Y el rubé piña El quiche Y el celso piña A quien presenta Suena Suena y emociona Nuestra Nuestra acordeona Cumbia Cumbia But a river Sweet blessings You deliver Blood No fighters Verda Ya Belimas Colombia Te canto Una mano arriba Cumbia Requeza Un alegrando De la vida Chilling en la cima Suena nueva rima Bailando la campana Dumbia Pana Secho piña Repajada Cumbia Fina Bailando la campana Dumbia Pana Secho piña Para aprovechar Para aprovechar Para lanzar Para lanzar Para lanzar Para el que comenzó A bailar Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra acuñona Wey, 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 wey. ¿Qué pasa, Nelly Santana? Baila con el revente Y al buen pan Gran salud Y al blanquito pan De Venezuela, Nueva York De Nueva York A Monterrey Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra cordiona Suena, nuestra cordiona